Tenacidad, temperamento, fortaleza y empeño son algunas de las cualidades que caracterizan a este personaje que ha luchado incansablemente por sus sueños y que en el 2016 ha logrado conseguir uno de ellos. Rodolfo Abram González Montoro, nacido en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, pero radicado en Nuevo León desde hace más de 20 años, después de incansables luchas, encuentra por fin el motivo de tantos esfuerzos, inquietudes y desencantos. Es por fin voluntario en Río 2016. Todo se remonta a los Juegos Olímpicos de 1984. Me encontraba en mi tierra, en Reynosa, estaba con mi papá y viendo la inauguración, viendo lo espectacular que fue la ceremonia de inauguración en lo que fue estos Juegos de Los Ángeles, yo le decía a mi papá, papá, un día me va a tocar ir a unos Juegos Olímpicos y espero tener la oportunidad de ser parte de ellos. En esta tiene que ser la oportunidad. Paso el primer filtro, paso el segundo filtro y en el último filtro, desafortunadamente, pues no quedo. Yo la verdad ya estaba a punto de desistir y pues me di la oportunidad de intentarlo una vez más. Dije, Dios, yo sé que me vas a echar la mano y si es tu voluntad se va a hacer. Entonces, pues lo volví a intentar, metí la solicitud, pasé el primer filtro, pasé el segundo filtro, el tercer filtro, las entrevistas y por allá de noviembre del año pasado, pues recibo la agradable noticia que iba a ser parte de este movimiento al cual me siento muy contento de pertenecer. Ingeniero de profesión, pero un ser humano nacido para el servicio, Rodolfo, tiene la consigna de hacer un gran trabajo en Brasil y de dar todo para que su visita a tierras olímpicas lo deje satisfecho con su trabajo. La verdad, vamos a la aventura, vamos a hacer que esta experiencia valga la pena en nuestra vida y en nuestra profesión. Yo en este caso, yo trabajo para un municipio en el área de deportes, entonces todo esto a mí me sirve como desarrollo en el área profesional. Ser voluntario tiene su costo. Además de innumerables exámenes, solicitudes, entrevistas y desvelos, súmele usted que cada voluntario tiene que cubrir sus gastos de hospedaje, vuelo y alimentación, pero esto no impide que sus sueños se trunque, al contrario, ha luchado cada día más para que se concrete y así cumplir con una de sus metas. Lo único que pudiera decirle a toda la gente que me está viendo, que si tienen ese sueño, si tienen esa cosquillita de poder contribuir a un evento tan importante, yo pienso que es el más importante dentro del deporte, como son los Juegos Olímpicos, pues que sigan sus sueños. El voluntariado en Río será trascendental para el desempeño correcto de las actividades deportivas y Rodolfo es uno de los afortunados que ya tiene lista su maleta y sus sueños intactos para volar a Río y después al mundo entero. Con imágenes de Miguel Díaz para RTV Deportes, Homero Chávez.